Ya está todo listo, Fierry, ya está toda la gente escuchando. Buenas tardes a todos y a todas. Comienzo a este ciclo de charlas virtuales de vitivinicultura realizadas por el Ministerio de Producción y Desarrollo Económico a cargo del licenciado Andrés Díaz Cano y con la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Agroindustria a cargo del licenciado Marcelo Valdés Ramos. De la Dirección de Asuntos Vitivinícolas y Olivícolas comenzamos hoy este ciclo de charlas en donde vamos a llevar la realidad de la vitivinicultura de San Juan en distintos temas y en distintos tópicos. vamos a ir tocando a lo largo de estas seis charlas de Manales. En esta primera charla vamos a hablar de vinos de autor y artesanales, producción en tiempos de pandemia. Vamos a ir avanzando con las palabras que comienza a dar el primero de los emprendedores de estos vinos de autor y artesanales, actividad muy importante para la provincia de San Juan y en donde se está trabajando con una calidad de producto muy buena, reconocida a nivel nacional e internacional y para ir posicionándolos de mejor forma en todo lo que es la actividad. Buenas tardes, Juan Camuñas. Vamos a iniciar la charla con vos. Juan Camuñas es un emprendedor cuyo marca es Finca Camuñas y bueno, la parte donde estás trabajando, que ya lo vas a comentar, la obtención de las uvas de lo que es Valle de Tulum para que vos nos comentes tu experiencia. Buenas tardes, Juan. Buenas tardes, peores. Buenas tardes a todos los asistentes. Bueno, como vos comentabas, no sé, para los que no conocen mucho el proyecto, mi proyecto arrancó allá por 2005, implantando un viñedo en una finca familiar, un viñedo muy chiquitito, de media hectárea, con uvas finas de vinificar, como Bionier, como Blanca, y en tintas Malbec, Siraca, Bernesso, Iñón y Tanach. Yo en esa época no sabía nada de enología, la verdad ni de viticultura, tampoco tengo antecedentes en la familia de enólogos ni bodegueros, pero bueno, si me lo cuento, lo voy a hacer cortito para no quitarle tiempo a los demás, pero hice una primera elaboración con un amigo que estudiaba enología y desde ahí me fascinó ese mágico proceso de la transformación del mosto en vino. En 15 días, después de haber molido la uva, estábamos tomando una botella de vino con mi papá en la mesa. Y más allá de los defectos que puedo haber tenido, que seguramente eran varios, era un vino tomable. Entonces, bueno, eso me apasionó mucho y ahí empecé a estudiar un poquito autodidacta, a leer libros de enología, que entendía poco, y un par de años más tarde empecé a estudiar enología y empecé muy, muy de a poquito con el proyecto de elaboración a pequeña escala, sin herramientas, no tenía ninguna herramienta, y bueno, alquilaba maquinarias, compraba uva, hasta que en el 2007 fue la primera producción del parral este chiquitito que hice yo, incluso hasta los barbechos hice yo, recogiendo los restos de escuadra de la finca de un amigo, y incluso hice los barbechos, bueno, en el 2007 fue la primera producción, como les decía, alquilando maquinaria, no tenía nada, y elaboraba en una habitación de 3x3, y refrigeraba con un aire acondicionado que andaba todo el día dentro de esa habitación herméticamente cerrada. Así fui creciendo todos los años, un poquito más en volumen, a medida que el parral producí un poquito más, y reinvirtiendo las pocas monedas que me iba dejando la venta de esos vinos, que eran partidas muy chiquititas en ese entonces, y esa reinversión duró aproximadamente 10 años, yo durante 10 años reinvertí cada moneda que me dejó la venta de esas botellas de vino, adquiriendo de a poquito vasijas, maquinarias, moledoras, bombas, luego tuve que ampliar el galpón, hacer un galponcito más grande, porque ya con los tanques fermentadores nuevos, hacer inoxidable, ya en esa habitación chiquitita donde empecé no entraba. Así que bueno, así es que elaboré durante muchos años uvas de pocito, yo estoy cerca del quinto cuartel. A mi entender, dentro del Valle de Tulum, una de las mejores zonas, de las zonas donde hay mejor calidad enológica de las uvas, y mi objetivo era todos los años elaborar mejor calidad de vino, y ir subiendo la vara de la calidad de los vinos, hasta que se me hizo muy difícil, por más que yo incorporaba tecnología, ponía en práctica algunos procedimientos novedosos, y usaba buena biotecnología para la fermentación de los vinos, me di cuenta que había una limitante en la calidad de las uvas, si bien es de muy buena calidad, pero nunca iba a ser de una calidad más grande, mejor de lo que yo podía, de lo que había elaborado hasta ese momento. Y cuando me di cuenta, fue cuando quise elaborar, meter en barrica un vino elaborado en pocito, una barrica nueva de primer uso, y como decimos los enólogos, a los pocos meses me di cuenta que la barrica se lo comió al vino, digamos, o sea, el vino era un vino de buena calidad, pero no de la calidad enológica que se necesita para elaborar vinos de guarda, vinos que van a tener una crianza prolongada en barrica, sobre todo si son barricas nuevas de primer uso. Y ahí es donde fui a buscar uvas, para mí, la mejor zona vitícola de San Juan, para mí y para muchos, que es el Valle de Pedernal. Entonces, bueno, de las uvas propias de pocito, seguí elaborando la línea de varietales jóvenes, y ya para elaborar una línea de reserva de alta gama, y con crianza en barrica, tuve que reclutir a uvas de viñedos de Pedernal, que todos sabemos la calidad enológica de los vinos que se obtienen de esas uvas. Recordame que otro tema, doctor Abate. Con respecto, también buenísimo la iniciativa de ir buscando la calidad de las uvas, y también todo el tema de la tecnología que vos vas aplicando, y también un poco lo que es tu situación actual, a partir de tu muy buena calidad que has logrado, sobre todo reflejada en la exportación que has logrado a China, ¿no? Sí, el año pasado exportamos un contenedor completo de vinos fraccionados, son 16.800 botellas, pero no con mi marca, sino con una bodega en la que yo soy enólogo, que es una bodega de carpintería que se llama Oeste Verde, es la razón social. Exportamos un contenedor a China el año pasado, y ahora estamos preparando un nuevo contenedor que se va nuevamente para China. Así que, muy contento, pero bueno, son vinos similares, y los elaboro yo con las mismas técnicas y tecnología que poseo en mi bodeguita, y con los mismos insumos vinológicos, que sí que es muy similar a la calidad de vinos que elaboro yo en mi bodeguita. Ya que estamos aquí, sí, no, quería tirarle la pelota un ratito a Hugo Carmona, que está aquí, que hablábamos recién de elaborar con uvas del Valle de Perná, hay otros elaboradores aquí que están elaborando con uvas de Calingasta, que poseen IG, pero no podemos usarla a los artesanales. Los artesanales no podemos usar IG, por más que elaboremos con uvas provenientes de viñedos que tienen IG, así que bueno, ahí se la dejo picando a Hugo Carmona para que después nos comente un poco sobre eso. perfecto, ya lo vamos a tomar para la última parte del, o ahora podemos charlarlo, justamente lo bueno era ver las situaciones que tienen ustedes del sector, y las inquietudes, en todo caso, bueno, eso ya lo vamos anotando, como a todos los participantes, nos van colocando las consultas en el chat, y al final de la charla la vamos contestando entre todos. Para por último tema, Juan, el tema de tu comercialización también, cómo ha influido el tema de la pandemia, de todo lo que es la venta virtual, cómo estás con ese tema? Bueno, todos sabemos que durante la pandemia, la industria del vino resultó beneficiada, porque aumentó el consumo, lo dicen las estadísticas, Hugo Carmona también nos puede comentar sobre eso, y yo particularmente, gracias a Dios, aumenté mucho más las ventas de lo que dicen las estadísticas, yo prácticamente, desde que comenzó la cuarentena, he duplicado las ventas de mi vino, y mucho, bueno, han aparecido muchísimas personas que venden en redes sociales, aparte de vender bastante bien en los canales clásicos, como son las vinotecas, yo creo que todos los elaboradores a pequeña escala, vinos de autor y a presanales, nuestro canal de comercialización es las vinotecas, y la venta directa al consumidor, y bueno, ahora ha aparecido esta nueva modalidad de vender, a través de las redes sociales, de Instagram, de Facebook, y ha aparecido mucha gente, y eso también ha hecho incrementar un poco las ventas. Buenísimo, muy agradecido por contar tu experiencia, y sobre todo el tema de las inquietudes, que has manifestado, que ya al final de la charla, vamos a hacer un debate abierto entre todos. Muchas gracias. En este momento Juan, también vamos a comentar algo importante, que es la inclusión, en esta charla de lenguaje de señas, en donde es una parte muy importante, para la comunicación de todos los participantes. A continuación, vamos a escucharlo a Felipe Ascona. Buenas tardes Felipe. Aquí estamos, ¿qué tal? ¿Cómo va? Buenas tardes. Bueno, les cuento así brevemente, estoy acá en mi casa, para que vean, a pleno con el niño recién nacido, les cuento un poquito el proyecto familiar, nosotros somos, yo soy ingeniero agrónomo, mi esposa es genóloga, y en 2013 empezamos a elaborar en un garage, todavía no vivíamos juntos, después en 2014 ya nos fuimos a vivir juntos, y empezamos a elaborar, la idea como nunca hemos vivido de esto, fue buscar siempre uvas, que maduraron un poquito después, de la época de plena cosecha, de un ingeniero agrónomo, entonces empezamos por Barreal, nosotros la primera elaboración la hicimos de Puchuzún, y después en 2015, nos mudamos a Pedernal, y en 2016 elaboramos Pedernal y Barreal, ahora con la pandemia, lamentablemente no pudimos ir a Barreal, las uvas maduraron un poquito antes, y estaba media incierta la situación, y la verdad que no pudimos ir, una pena, pero bueno, lo reemplazamos con un poquito de uva de Pedernal, bueno, no se pudo, lo intentamos, cuestión que, hemos elaborado ya desde 2013, y ya este último año, hemos hecho 100% de uva de Pedernal, estamos elaborando blancos, como Chardonnay y Sauvignon Blanc, y estamos elaborando tintos, como Malbec Cabernet, estamos trabajando con barricas, estamos fermentando en tanques inoxidables, y ha sido, bueno, un trabajo así, también como contaba Juan, con mucha reinversión, nosotros todavía no vivimos de esto, ni tampoco sacamos plata, pero bueno, creciendo en litros, en volumen, año a año, en calidad, también en experiencia, nos vamos animando haciendo cosas nuevas, este año hemos hecho un Pinot Noir, por ejemplo, y probando, a nosotros el contexto de que la uva sea tan barata, la verdad que no, es muy malo para el productor, pero bueno, para los elaboradores, así como nosotros, nos da una oportunidad, porque la verdad que hoy por hoy, los costos de la uva son ridículos, lamentablemente, y bueno, para hablar un poquito del tema de pandemia, podemos decir que ha habido muchos problemas, con el tema de insumos, eso se mezcla un poco pandemia dólar, o sea, hoy por hoy, para un pequeño elaborador, se complica mucho para conseguir corchos, botellas, hay mucho estoqueo, mucha especulación, es un poco difícil, y bueno, y nosotros, bueno, yo pertenezco a Eva, y a Eva, bueno, para contar así brevemente, fue una parte muy importante del proyecto, porque a través de esta asociación, nosotros pudimos acceder a máquinas, que nos, es decir, moledoras, prensas, filtros, que a veces, bueno, es muy complicado para un pequeño elaborador, acceder, y con una cuota social baja, y con una participación, bueno, pudimos progresar mucho, y dar a veces un salto, que cuesta, que cuesta mucho dar, nosotros teníamos la parte, la formación, ya hecha, pero, pero nos faltaba la maquinaria, así que bueno, eso ha sido importante, la asociación, ha estado, también, como todas las asociaciones, muy complicadas con la pandemia, por suerte, se pudo cosechar normal, pero las reuniones, y eso ha estado bastante parado, y con muchas interrupciones, así que bueno, con ganas de retomarlo, pero anda todo medio quieto, y en cuanto al año, fue un año también súper complicado, porque más allá de la pandemia, la uva maduró muchísimo antes, hubo muchísimo calor, mucha sanidad, pero bueno, para un pequeño elaborador, que toda la uva madure, en un mes, algo que por ahí se extendía, a veces, en dos o tres meses, se nos complicó mucho, elaboramos un 20% menos, de lo que hubiésemos querido, y en cuanto a la comercialización, les podemos contar, que bueno, nosotros trabajamos con minotecas, hacemos venta directa, y en el contexto de pandemia, sí, apareció mucho consultas por Instagram, apareció muchas consultas por Facebook, y a la vez, el sistema de logística, que era malo, y complicado, y que la gente no se animaba, ha mejorado mucho, entonces los transportes locales, hoy por hoy, están ofreciendo, un precio competitivo, un envío fiable, y podemos enviar, con un costo de, capaz que 600 pesos, una caja, a Buenos Aires, a domicilio, lo cual, para los márgenes que tienen allá, está muy interesante, está muy bueno, así que estamos, estamos entusiasmados con eso. Buenísima tu experiencia, Felipe, con respecto, bueno, lo que vas comentando, todo lo que está en, en AEVA, la asociación de elaboradores, de vinos artesanales, también, había también, inquietudes, por ejemplo, de algunos de los participantes, de ese grupo, como, Miguel Ángel, Espino, también, con respecto, también, a la muy buena predisposición, que tiene ese grupo, con algunos, elaboradores artesanales, que recién comienzan, la actividad, ustedes, le facilitan, la maquinaria, para poder hacerlo, como es la parte, de molina, como es la parte, de filtrado, creo que es así, ¿no? Sí, tal cual, tal cual, es una cuota social, súper económica, no recuerdo si era hasta, luego de 200 o 300 pesos al mes, y bueno, es un grupo, donde tratamos, de compartir la maquinaria, donde nos vamos, hablando, como para, para no, no pisarnos, pero sí, por ejemplo, una moledora trifásica, hay moledoras monofásicas, hay prensas manuales, o sea que, si uno tiene, el recipiente, donde fermentar, y bueno, a través de esta asociación, se puede hacer algo, de excelente calidad, como lo que hacemos nosotros, con estas máquinas, y bueno, y además el grupo, cuando nos reuníamos, a veces podíamos hablar, un poquito más de vinos, probamos los vinos, intercambiamos, conocimientos, proveedores, es muy interesante, como para, como para cualquiera, que se quiera iniciar, y el grupo, está totalmente abierto. Buenísimo, bueno, un poco, las inquietudes, que planteaste vos, con respecto a conseguir, el tema de insumos, ya lo vamos a ir charlando, al final de la charla, es decir, cómo podemos mejorar, ese tipo de situaciones. Buenísimo, ahora, le vamos a dar, muchas gracias Felipe, seguimos en contacto, ahora, le voy a dar, participación, a Marcelo, Onofri, cuyo vino, su marca, su marca comercial, es el violinista, y bueno, buenas tardes Marcelo, escuchamos tu, tu experiencia. hola, bueno, buenas tardes, a todos, les cuento un poco, cómo, mi experiencia, con respecto al, al tema de vino de autor, yo, bueno, soy enólogo, de profesión, siempre, desde el año 2001, que trabajo acá en San Juan, he tenido la oportunidad, de trabajar, en diferentes bodegas, y lo sigo haciendo, pero bueno, llegó un momento, en donde, uno siempre tiene la idea, de tener su vino, su propio vino, su marca, y allá por el año 2014, comencé con, con esta, digamos, a llevarlo a la realidad, siempre tenía la idea, pero nunca, nunca se me había propuesto, hacerlo real, así que en el, por el 2014, empecé con un, con un solo vino, y lo primero que yo hice, fue elaborar el vino, empecé con un carnet Frank, y, y bueno, tardé, tres años, en, en, en el mercado, porque, es un vino que tiene, lo hago pasar por barrica, durante un año, y después lo, lo pongo en botella, dos años más, la idea de mi proyecto, está basado, en, en un concepto, que es el blend de terroir, es decir, que, eh, basado en la experiencia, que yo tenía, en, en, ya reconocer cuáles son, las uvas que, que son de mejor calidad, eh, ir y buscarlas, elaborarlas, y hacer cortes, eh, mezclarlos, a, a, a esos viñedos, con la idea de hacer un vino muy personal, y, eh, eh, expresar, como, como el concepto del vino de autor, un, un concepto muy, muy propio del enólogo, es como hacer lo que, por ahí, como enólogo, a veces trabajamos en bodega, pero, no lo podemos hacer, porque tenemos que cumplir, con requisitos comerciales, con, con estilos de la bodega, con, bueno, con una diferente serie de, de cosas que nosotros, es una parte de nuestro trabajo, pero tenemos que hacerlo para, un, un determinado producto, eh, la idea de esto era hacer lo que uno quería, lo que más le satisface, bueno, así que, el, eh, por el lado mío, fue empezar haciendo, pero con un solo vino, después, en cortos más, como un, un blanco, que es un corte de torronte, soñón blanco, que es un corte muy, bastante raro, que nadie lo, nadie lo estaba, nadie lo estaba haciendo, acá en, en San Juan, y, después incorporé un Malbec, más joven, entonces, mi línea de vinos, son esos tres vinos, uno reserva, uno joven, un, un tinto joven, que es el Malbec, y un blanco joven, que es el corte de torronte, soñón, eh, yo lo desarrollo, dentro del, del marco de, de bodegas, y yo lo elaboro, el vino, eh, en una bodega, y después lo fracciono, yo no tengo, no tengo viñedo, ni tengo bodega, pero mi proyecto, lo, lo desarrollo, en el marco de una bodega, bueno, mi experiencia fue, ha sido muy, muy, muy buena, hasta el momento, eh, empecé con muy poquito, y, y después, eh, me di cuenta que tenía que, que seguir avanzando, que se tenía que seguir, eh, incrementando, al principio, nació solo como, sigue siendo un hobby, porque, bueno, como, como es el caso de, de los otros, eh, colegas que han hablado, eh, estos proyectos, en un primer momento, uno tiene que, reinvertir, digamos, es una inversión genuina, que sale de los ahorros, que uno puede, hacer, a través de otra actividad, y los vuelca, en esta, y se va, eh, reinvirtiendo, en el caso mío, yo también estoy, eh, reinvirtiendo, toda la, lo que voy, digamos, pudiendo obtener, para, ir incrementando, la, las cantidades, porque hoy, bueno, tengo una, una buena demanda, de mis vinos, y, y, he tenido a veces, quiebres de stock, entonces, eh, estoy tratando de, de a poquito, ir acomodándome, a producir, un, una cantidad, que me permita, bueno, dar la vuelta, todo el año, eh, sin tener, muchos quiebres de stock. Eh, yo uso, uvas de Pernal, y de la bebida, son los dos lugares, que, que yo uso, y, y, bueno, y hago mis propios cortes, y me interesa mucho, siempre, ese concepto de, de, de Blen, donde, digamos, es el, creo que es la, la magia que tenemos, lo de Noro, es, es la posibilidad de hacer, de jugar con los vinos, hacer estos blends, y, y hacer vinos que realmente son únicos, sí, porque todos los años va cambiando un poco la, eh, las condiciones, de la, de la cosecha, y hay veces que, lo que pasa, acá abajo, digamos, en el baile de Tulum, es diferente a lo que pasa en Pernal, entonces, bueno, eso también nos da muchas, muchas variables, que nos permiten lograr, cosas, cosas, al momento de hacerlo. En cuanto a la, lo que ha sido la comercialización, eh, yo, yo estoy trabajando, lo, lo trabajo en venta directa, y, prácticamente, trabajo mucho, el gran, el gran volumen, digamos, de lo que yo hago, en San Juan, eh, en un primer momento, eh, yo me imaginé que iba a ser muy difícil vender las cantidades, vender las partidas, eh, me imaginaba que tendría que, que iba a tener que salir a, a vender a todo el país, y, la verdad que fue, a, al poco empezar, me llevé una sorpresa, porque, eh, estaba pudiendo vender todo lo que yo producía a Can San Juan, entonces, ahí cambió un poco el foco de la, de la situación, porque me di cuenta que yo tenía, a, prácticamente a la vuelta a mi casa, eh, todos los clientes, eh, muchos clientes, que, que yo como que en un primer momento no lo, no lo he tenido tan en cuenta, sino que pensaba que iba a tener que, ir a, a abarcar mercados que son para nosotros difíciles, como es el mercado de Buenos Aires, o, otros, otros lugares del país, me di cuenta que acá, en San Juan tenía un potencial grande, que no habían vinos de, de, de la categoría que yo, que estaba pretendiendo hacer, y que había un público que lo, lo estaba empezando a, a apreciar esos vinos, entonces, ha sido, eh, muy bueno, eh, el tema de vinos de autor, nosotros hemos, bueno, con algunos de los chicos que, que estamos acá, en la reunión, estuvimos haciendo un trabajo muy interesante, de, de, en conjunto, de difusión, de, de trabajar, de trabajar en conjunto, de, de tratar de, de pelear por, por, por los vinos de San Juan, por la difusión de los vinos de San Juan, y, yo creo que, bueno, también eso ha dado sus frutos, porque, hoy tenemos, eh, un lugar en las vinotecas, que, no solo de San Juan, sino, se está dando, ahora se ha abierto el juego, a las vinotecas de otros lugares del país, que antes no pasaba, antes era muy difícil, llevar una botella de vino, y, y una muestra, probaran, y que no lo querían aceptar, que, como que era un vino, si era un vino de autor, como que era, algo no muy bueno, y, eso cambió, el paradigma, muy, digamos, cambió, por un par positiva, y, por este aumento, que, el consumo que ha sucedido en la cuarentena, y, la verdad que, nos llaman de las vinotecas, donde nos piden los productos, y nos dan un lugar, y, quieren tener, quieren distinguirse, las vinotecas, a veces, del resto de los vinos comerciales, sin intermerecer a nadie, pero, quieren diferenciarse, a veces, de los vinos de, de gran tirada, con vinos, más exclusivos, que son los que nosotros hacemos, y, eso es, la verdad que ha sido muy bueno, para nosotros, nos da un gran empuje, en el caso mío, de la, la venta, durante la, la cuarentena, creo que es el caso de todos, es decir, como las vinotecas, estuvieron cerradas, durante la primera, etapa de la, de la cuarentena, hubo un parate, pero, ni bien las vinotecas, eh, empezaron, a trabajar, y donde, yo también, me di cuenta, de que había que cambiar la forma, porque, por ejemplo, en mi caso, yo nunca había hecho, delivery, ni, ni venta directa, eh, empecé a incursionar, un poco más, sobre ese tema, sobre, sobre todo, digamos, por, por vía Instagram, o Facebook, publicitando un poco más, los vinos, y tratando de, de dar un servicio a la gente, que había mucha gente, que no, no podía moverse, y, entonces, yo, traté de hacer el esfuerzo, de, de acercarles mi vino, y eso fue también, eh, muy buen, recibido por la gente, bueno, las, las ventas, eh, fueron, muy buenas, eh, en los meses que siguieron, en lo que ha sido, abril, mayo, junio, julio, ahora, con esta última etapa, se volvió a parar un poco, y, ahora estamos viendo, eh, eso ha, ha producido, un, para, en el caso mío, un cambio de, 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 de ver las cosas, porque, eh, me ha obligado a, a, a mirarlo con otro ojo al proyecto, porque, bueno, si estoy en todavía, sigue siendo como, como muy hobby, pero, ahora, me he dado cuenta que tengo que darle un poco más, eh, de fuerza a la parte comercial, un mejor, darle más profesionalismo a la imagen, aprender a vender, eh, por las plataformas, eh, online, que nosotros, es una materia pendiente, que, me parece que, por lo menos en el caso mío, eh, es algo, que hay que desarrollarlo, y, 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 un mercado que, aparentemente, ha llegado para, para quedarse, así que, hoy por hoy, mi desafío, pasan por, tratar de, de producir, eh, un poco más, por, tratar de, eh, tener la posibilidad, de entrar a estos canales electrónicos, que, para los productores, muy chiquitos, es muy difícil, a veces, por los costos, o por la falta de, de conocimiento, o, por muchas razones, es difícil entrar, a veces, a esas plataformas, o a esos mercados, encararlos de una forma, eh, seria, profesional, con buena imagen, y, y, hoy por hoy, la, el gran, el gran problema, que tenemos, aparte del aumento, digamos, que a todos nos ha pasado, el aumento de, por el dólar, no es cierto, sumo, es la, la falta, de algunos insumos críticos, como por ejemplo, la botella, hace ya casi, desde, desde agosto, ya, no tenemos agosto, septiembre, no tenemos, eh, posibilidades, a nosotros, de, de que nos vendan botellas, a veces tenemos que especializarlo, por alguien, porque las, las cristalerías, no, 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 nos dan bola, si, no, nos quieren vender botellas, a los chiquitos, y la verdad que es una, hoy por hoy, una lástima, porque, está, está el mercado, porque la gente, yo creo que había un cambio, en el consumo, la gente, se ha volcado, a probar vinos nuevos, a probar vinos de calidad, y nosotros, tenemos todas las ganas, de, de seguir adelante, pero, a veces, eh, si no tenemos acceso, a este tipo de consumo, creo que nos puede complicar muchísimo, la continuidad, de, de estos proyectos. Muy bien, Marcelo, muchísimas gracias, ya tomamos tu inquietud ahora, que la vamos a trasladar, al final de la charla, que, bueno, ya lo habíamos hablado también, con Felipe Ascona, que es, el conseguir los insumos, y en el caso que vos comentas, del tema de botellas también, eh, para evaluarlo, como una realidad, de la actividad, de los divinos de autor y artesanales, eh, por el momento, muchas gracias, muy clara tu, tu chalda. Bueno, muchas gracias. no, por favor, ahora vamos a continuar, con, eh, los emprendedores, de, este, Carlos Tinto, y Emiliano Lorenzo, eh, propietarios de las, de las marcas, Alma del Rey, y casi, buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes. Hola, ¿cómo andamos? ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Saludos, con Carlos estamos, en vez de Juan, estamos tomando un poco de vino. Buenísimo, buenísimo, de ir, de ir, este, comentando esto. Bueno, los escuchamos un poco, la pauta de lo que venimos desarrollando, en la charla, de los, de los temas que hemos hablado, un poco lo que es la parte de comercialización, en esta época de pandemia, las nuevas alternativas, el tema de, de la obtención de la UBA, cómo lo están manejando de ustedes desde Calingasta, y, bueno, sus inquietudes también, los escuchamos, por favor. Bueno, eh, buenas noches para todos, gracias por estar, gracias por la invitación, y, en primer lugar, aclarar, eh, que tanto Carlos, como yo, eh, trabajamos, para alma del rey, y justamente ahí hacemos, nos conocemos, él como encargado, y yo como enólogo, entonces, de ahí arranca nuestra idea, más que nada por iniciativa mía, ya que me uno, al grupo vino de autor, y, y ahí comienzo con esa idea, lo conozco a Carlos, y con Carlos empezamos, con el proyecto de Casimiro, eh, un proyecto donde lo elaboramos, en la finca, que tiene propia Carlos, eh, en las cambachas, en Calingasta, en la villa de Calingasta, y hablando un poco, para seguir con la línea, de mis colegas, que hablaron anteriormente, elaboramos, uva solamente, del valle de Calingasta, ya que la bodega, se encuentra allá, y bueno, todos, todos conocen, la distancia, donde está Calingasta, por ahí, por ahí, casi, se hace imposible, e innecesario, traer uva, de otro valle, todos conocemos, por ahí, la calidad que tiene Calingasta, como también, la del valle de Pernal, y también, como la del valle de Tulum, pero, ya que nos encontramos, en Calingasta, tratamos de explotar el valle, eh, con respecto al diseño, la calidad, y todo, 100%, eh, en compañía de Carlos, eh, el diseño, tanto, justamente, le estamos trabajando, en nueva etiqueta, con un poco, con un poco el problema, que también mencionó Juan Camuña, eh, el tema del IG, al ser vinos artesanales, no podemos colocar Calingasta, así que bueno, tiramos la misma pelota, que tiró Juan, también, enredado con, eh, lo que nombró, eh, nuestro colega Felipe, y Marcelo, eh, limitado mucho, con el tema insumo, eh, a partir de esta pandemia, el vidrio no conseguimos, botella de vidrio no conseguimos, eh, así que bueno, nada, algunos otros insumos, por ahí, tenemos acceso, o por ahí, compramos en conjunto, con la bodega, Alma del Rey, entonces, por ahí, se nos hace un poco más fácil, eh, trabajamos, ya que estamos muy cerca, trabajamos en conjunto, pero bueno, eh, con respecto a lo que es el vino, Casimiro también, eh, asombrado con esta pandemia, ya que nos fue muy bien con la venta, pero bueno, ahora nos encontramos con este cuello de botella, de, de los insumos, así que bueno, eh, ¿no, Carlos? Sí, es notable lo del Valle de Calingasta, como en, en pocos años, eh, se siguen cultivando viñas, se empezó, y la verdad que es una constante, todos los años se hacen, nuevos viñedos, tanto en tamberías, en una finca muy, muy, muy bien hecha, que se llama Cuna, ahí han hecho treinta y pico hectáreas, ahora en otra, en otra finca muy grande, que era la ex finca de, la familia Pulenta, también se han plantado hectáreas nuevas, o sea, sin lugar a duda, es un lugar donde ya se puede decir que, que la enología la, le ha fijado la vista, ¿no? Es una, es una lástima que haya sido tan tardío, porque en la década del 90, se, se invirtieron muchos millones de dólares, estamos hablando en novelicultura, todavía en la actualidad, administra una finca de cuarenta hectáreas de nogales, y la verdad que fue, un fracaso importante, de mil seiscientas hectáreas que se hicieron en su momento, y quedan productivas doscientas hectáreas. Con la uva no ha sido así, y también ha sonado muchísimo el valle, por esta, esta publicación que salió hace unos días, del emprendimiento del colega, Pancho Bugallo, con la Sociedad Consulcardi, eso ha tenido un gran impacto en los medios, un gran impacto, la verdad que nos ha venido muy bien a todos, felicitaciones al Pancho, porque hace muchos años que también hace un esfuerzo importante, y este tipo de noticias así que salen en los medios nacionales, la verdad que tiene una repercusión inmediata, de llamados de otras provincias, de Córdoba, de Buenos Aires, sobre los vinos de Calingasta. Y, bueno, reiterar el, los inconvenientes más serios que tenemos, esto de los insumos, o sea, medio la ansiedad de hacernos insumos ahora, por la, por la, por la incertidumbre cambiaria, porque, verdaderamente, nosotros somos muy cuidadosos en el tema de costos, yo me imagino que todos harán lo mismo, tenemos, los costos de 4 o 5 elementos dolarizados, tenemos una pequeñísima planilla, que es, etiqueta, botella, corcho, y caja, eso está dolarizado, eso lo tengo, lo tengo automatizado con el dólar oficial, y la verdad que se nos hace sumamente difícil, desde, pongamos una fecha de que la primera elaboración nuestra, en el 2018, al día de hoy, es imposible pasarle la inflación y pasarle el dólar, ninguna de las dos cosas, con lo cual, lo que hemos hecho es renunciar a margen, con lo cual, tenemos que tener muchísimo cuidado, porque vendemos bien, cobramos bien, por suerte tenemos también lo que vulgarmente se llama clavo, pero hay que estar muy atento, colegas, al tema de costo, porque en cualquier momento empatamos, en cualquier momento vendemos, cobramos y perdemos plata, lo cual sería ruinoso. Mucha fe en el Valle de Calingasta, como le digo, cada vez se plantan más viñedos, hay algunos muy cuidados, otros no tanto, pero, creo que con este repunte del consumo, teóricamente, según lo que dicen las leyes de la economía, habrá alguna señal de precio, para que los productores puedan curar un poquito más la uva, y cuidar un poco más los viñedos. Eso es todo. Buenísimo, buenísimo lo que comentan, un poco lo que, las buenas alternativas, más que alternativas, ya situaciones con, la calidad de las uvas de Calingasta, y sobre todo, las muy buenas elaboraciones que están haciendo ustedes, a través de las marcas que están comercializando, y también la experiencia de la gente, también de Cara Sur, en donde, bueno, siguen invirtiendo, y siguen apostando a esta muy buena zona vitivinícola, en donde, bueno, ya se empiezan a conocer, la calidad excelente que tienen sus vinos. Con respecto a la parte de comercialización, queremos que nos comenten un poco, comentar algunos detrás más, de lo que, cómo les ha ido con la venta de estos dos vinos, tanto Casimiro como Alma del Rey, y cómo lo van manejando con el tema de e-commerce, ¿no? Mirá, el tema de e-commerce, sí, funciona, funciona, y es una cuestión nueva, nosotros tenemos una persona, rentada, que nos publica en las redes, todos los meses, es un enólogo, especialista en redes, y periodista, es importante porque, es importante profesionalizar esa área, más allá de las emociones personales, que uno pueda transmitir en las redes, es importante profesionalizarlo, creo que, las marcas, las grandes marcas, lo tienen profesionalizado, y nosotros en eso lo tenemos que imitar, y, creo que deberíamos hacer un esfuerzo, tenemos una sinergia importante con los vinos de autor, tenemos algo que, hemos compartido algunos viajes con, con los colegas a Caspallate, y notábamos que mientras estábamos en una bodega, en esa bodega, no, mientras estábamos degustando vinos, nos recomendaban ir a otra bodega, bueno, nosotros, somos un grupo que hacemos eso, hablamos todo bien de nosotros, para mí, los mejores blancos son del Marcelo, y del, y del flaco Camuña, ellos hablan bien de nosotros, hablamos bien del Pontifipalda, hablamos todo bien de nosotros, porque sabemos el esfuerzo que hace cada uno, y cuando nos juntamos, a degustar nuestro vino, es una verdadera fiesta, porque, nos ponderamos, y nos criticamos, y cuando hay críticas, es con muy, muy buena intención, lo que sería muy importante para nosotros, en este estado de incertidumbre, que para mí es una obsesión, es lograr, Fiori, de alguna manera, algún nicho externo, lo que yo le digo, es ponerle al precio, la letra adelante, o sea, la U, que sea, un dólar y medio, dos dólares y medio, tres dólares, tres dólares con diez, no sé cuál será el número, pero que sea, el signo pesos, con la U adelante, eso nos daría una gran tranquilidad, y para eso, creo que por los volúmenes que manejamos, tenemos que hacerlos todos juntos, porque no vamos a tener estabilidad en la microeconomía, en la medida que no logremos exportar algo, Fiori, algo, Brasil, no sé si es Brasil, si es China, no, no es mi, mi tema, pero sería muy importante juntarnos a, a tocar ese tema puntualmente, porque ese tema es el que nos daría a nosotros, una gran estabilidad, y una gran certidumbre hacia adelante. Perfecto, bien tomado la inquietud que tienes, Carlos, con respecto a esto, y bueno, desde ya la posibilidad de trabajar, como están ya agrupados, en vinos de autor y artesanales, y empezar a trabajar con la dirección de comercio exterior, de la Secretaría de Política Económica, justamente para que, bueno, Juan, este, Juan Camuñas también comente su experiencia para todos, y a ver cómo podemos ir haciendo una sinalgia entre todos los participantes de este grupo, para ir logrando lo que ya se ha logrado a nivel nacional, que es el, el incremento de las exportaciones de nuestros vinos, sobre todo, este, esta, estos tipos de vinos que están elaborando ustedes, que tienen muy buena calidad. Bueno, no sé si quieres comentar algo más, Emiliano, es decir, para ya dar un momento, adelante. Un poco, como para afirmar lo que ya hablaron mis colegas, por respecto, acá en San Juan somos muy fuertes en venta, no va muy bien, la gente toma muy bien el producto, no solo el nuestro, sino el de nuestro colega, de Camuña, del yurenista de Marcelo, el de Juan Pichipata, Flora y Negro, también el de Felipe Ascona, y bueno, y muchos más, están, están muy bien aceptados por el consumidor, los conocen perfectamente, nos conocen por ahí, en la calle, vos sos el que se ve el autor, tu colega, realmente el público sanjuanino, nos acepta muy bien, acepta muy bien el producto, acepta muy buenas críticas, en general, en la provincia de San Juan, estamos, creo que bien posicionados, el gobierno también nos ha dado oportunidad, nos ha invitado a ferias, con Marcelo, con Juan, con Juan Pablo, hemos podido ir, hemos tenido el apoyo, así que bueno, creo que ha sido un camino, que tal vez nosotros somos los más jóvenes, con respecto al vino, ya que Carlos nombró, que en el 2018 empezamos, Juan, que por ahí es el más antiguo, en los vinos artesanales, no de edad, sino de elaboración, así que, vamos aprendiendo un poco de ello, voy consultando, hay una buena sinergia, y creo que el gobierno también nos da apoyo, justamente, ahora estamos pidiendo una app, me mandaron una aplicación, los datos para cargar, así que bueno, esperemos seguir trabajando, seguir teniendo el apoyo de todos, y bueno, y seguir creciendo como industria, sobre todo. Vuelvo a insistir, que lo enfiore con eso, o sea, ya sea, viendo una misión comercial, o que venga alguna misión comercial del exterior, nos gustaría mucho estar en esa mesa, ¿no? Buenísimo, ya lo vamos a charlar, y esto es una inquietud, del secretario de Agricultura, de Marcelo Valderramo, también todo lo que estás comentando, Emiliano, y lo que vos estás proponiendo, para trabajar en conjunto, y bueno, poder ir avanzando, con esta nueva forma de comercialización, y sobre todo, apuntado a lo que ustedes requieren, que ya tienen parte del mercado interno, a través de su producción, y la nueva alternativa de comercialización. Así es que, bueno, muchísimas gracias por su participación, ahora, bueno, vamos a continuar con las consultas, y preguntas, un poco de lo que habían comentado ustedes, desde el sector, remitiéndonos, en un primer momento, a lo que había dicho Juan Camuña, con respecto a Juan Camuña, y también, lo había comentado Emiliano, con respecto a lo que son las indicaciones geográficas, normalmente conocidas como Inge, también lo comentó Marcelo Nofri, en donde los vinos de autónomos artesanales, o sea, de acuerdo a la actual legislación, por ahí está un poco complicado, pero bueno, ahora escuchamos la palabra de, de Hugo Carmona Torres, para darnos algunas pautas, con respecto a estos temas. Adelante Hugo, buenas tardes. Hola, ¿escuchan ahí? Sí, buenas noches, sí, estuve escuchando, atentamente, lo que había hablado Camuña, lo que están hablando los, elaboradores de, Alingaza, amigos, también en el, la verdad que estamos trabajando, desde el Instituto Nacional de Viticultura, con los vinos de autor, artesanales, y vinos caseros, con el objetivo de poder, tener una nueva reglamentación, que acompañe, este canal de venta, muy importante, para un sector, de los pequeños emprendedores, y, la idea de, de poder, de poder certificar, el origen, de la uva, para que se pueda, colocar en, en una etiqueta, eso es muy importante, siempre y cuando, lo podamos demostrar. Creo que, al ser vino, con uvas de Pedernal, y así, sea comprada, en este caso, vamos a poder, trabajar, en el sentido, de que, si podemos garantizar, que esa uva, fue comprada, en un determinado viñedo, podamos, permitir, que se pueda, colocar en la etiqueta, el origen, y con esta manera, darle garantía, al consumidor, que proviene, de esos lugares. creo que está abierto, el debate, se está trabajando, con una mesa, a nivel, nacional, del INV, emborrador, para poder, llegar a, a darle solución, no solamente, para que puedan, colocar el origen, el varietal, y también ver, el volumen, de vino, que en este momento, está permitido, en los artesanales, hasta 12 mil litros, por, elaborador, eso, son inquietudes, que se han tomado, y, se está trabajando, en ello, así que, la idea, es que, entre todos, sumar, para no bloquear, este canal de venta, tan interesante, como lo han contado, ahora acá, así que, el instituto, está a disposición, de ustedes, y, para seguir trabajando, y en breve, vamos a tener, una pequeña reunión, al respecto. Buenísimo, bueno, con respecto, muchas gracias, por tu palabra, y aclaración, con respecto, a lo que habíamos, estado comentando, de insumos, de la actualidad, con respecto, a conseguir botellas, y a conseguir, otro tipo, de insumos, nuevamente, ponernos, a disposición, a través, de la Secretaría, de Agricultura, de la gestión, del licenciado, Marcelo Valderramo, para colaborar, con ustedes, en lo que pueda ser, las gestiones, a realizar, con, bueno, como sabemos, con las dos fábricas, o con la fábrica, que actualmente, tiene, la provisión, de este tipo, de insumos. Así es que, desde ya, la apertura, para poder, colaborar, y ayudar, con el sector, en estas inquietudes. No sé, si, este, Marcelo, te parece, la idea, de poder, seguir ahora, en contacto, y Marcelo Noffri, de poder llevar adelante, estos temas, ¿no? Sí, yo creo que, me parece, que es interesante, siempre, siempre, que podamos, apoyarnos, entre todos, y articular, acciones, que, que nos beneficien, a todos, siempre, es más que positivo, eh, aparentemente, el tema, de la botella, es un problema, que está, que, bueno, no, 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 que tiene la cristalería, pero, imagino que, pues, aumento de la demanda, repentina, y, y, por, por las paradas de producción, no sé qué ha pasado, y, y le están debiendo botellas, a, a la mayoría, de las bodegas, sobre todo, a las bodegas chicas, creo que, siguen, eh, produciendo, para las grandes bodegas, y, bueno, la verdad que, si hay algún tipo de acción, que se pueda hacer, como para que, podamos, contar con ese insumo, sería, muy interesante. Buenísimo, muy bien, Marcelo, desde ya, nos vamos comprometiendo, para seguir en contacto. Con respecto a las consultas, que nos han puesto, acá en el chat, y dentro de los temas, que se pueden contar también, es comentar, le vamos a dar la palabra, nuevamente a Hugo Carmona, por el tema, de la iniciativa, de vender los vinos, en menor volumen, y en distintos tipos de envases, directamente, desde la bodega, a verla, este, un poco, para que, ustedes, bueno, ya seguramente, lo conocen, las personas, que están con vinos de autor, y artesanal, y que ustedes lo llevan a cabo, pero la inquietud, de que el público, llega directamente, a sus lugares de trabajo, a sus lugares de elaboración, para directamente, desde ahí, incrementar, el tema de las ventas, también, ¿no? Le damos la palabra, a Hugo Carmona. Sí, bueno, nosotros, desde el instituto, estamos llevando a cabo, una experiencia, piloto, en Río Negro, con el objetivo, de poder vender vino, directo, en bodega, para favorecer, también, el no turismo, con, tenemos en cuenta, que el vidrio, la etiqueta, y el papel, como sumo caro, en algunos lugares, permitir la venta, en otro tipo, de envases, que sean propios, del consumidor, como un botellón, lógicamente, manteniendo, las canidades, de higiene, y sanidad, y de ese motivo, se está haciendo, elaborando, este proyecto, que se podría aplicar, en San Juan, hay gente, y en el cual, yo me incluyo, por ahí, no, me da pena, ver las botellas, que descartamos, con todo, lo que signifique, lo que menos vale, el vino, y por ahí, lo que yo quiero, es comprar vino, si alguno, de los elaboradores, que tiene un vino premium, por supuesto, va a querer, fraccionarlo, y sacarlo de la provincia, pero si algún, turista, o algún consumidor, se acerca, al conocimiento, por qué no venderle, como lo hace hoy, la cerveza, con botellones, recargable, todo eso, son inquietudes, que entre todos, podemos sacar adelante, y poder, este, reglamentar, esta iniciativa, que ya se hace, en San Juan, para permitir, de esta manera, vender, vino, a lo mejor, desde genéricos, y básicos, en adelante, pero que esté, a disposición, de cualquiera, que quiera hacerlo, así que, todo este canal, está en estudio, yo creo, que la pandemia, nos está haciendo, un cambio de paradigma, y no hay que tenerle miedo, a este tipo de cambios, y de paso, no depender, de estos, vendedores, de insumos, dolarizados, y que muchas veces, nos dejan, sin el insumo básico, para poder fraccionar, no podemos permitir, que una bodega, o un pequeño elaborador, no pueda venderlo, entre comillas, a granel, y no voy a hablar, ya de vino suelto, porque es un concepto, equivocado, estamos hablando, de garantizar la calidad, en un envase, que puede llevar, el consumidor, yo me considero, también, un, un defensor, del ambiente, y hay muchos, como que son, le gustan, los vinos orgánicos, a mí me gusta, no tirar botellas, de vidrio, al recipiente, de la basura, entonces, por ahí, hay consumidores, que pueden ir, con su envase, y para eso, lo tenemos que habilitar, lógicamente, que va a depender, el control de calidad, que tenga cada uno, para garantizar, al consumidor, lo que siempre, quiere vender, así que, también está esto, en debate, y se seguirá haciendo, con ustedes, que son los, actores, de la historia, y habrá que legislar, en favor de ustedes, para que podamos mantener, a estos pequeños emprendedores. Bueno, Hugo, muchas gracias, no sé si alguien, quiere hacer algún comentario, con respecto a este tema, que recién, estamos hablando, Juan, Marcelo, Emiliano, Carlos, Felipe. Bueno, Fiore, vos sabés, que teníamos de cliente, ha sido, en el wine bar, que habíamos montado, con los colegas, y amigos aquí, Marcelo, y Juan Pablo, y bueno, nosotros fuimos, pioneros, en implementar, este sistema, de vender, vino por boca, y en botellones, y realmente, no fue muy bien, la gente, lo aceptó muy bien, y bueno, fue una linda experiencia, así que, creemos que, es una buena forma, de comercializar el vino, pero bueno, como dice Hugo Carmona, tenemos que ver, la forma también, de garantizar, al consumidor, la calidad, del vino, que se vende, de esa manera. Tal cual, esa es una de las pautas, más importantes, de empezar, este tipo, de comercialización, ¿no? Bueno, muy bien, hay otra consulta, en el chat, que es con respecto, al contacto, de Aeva, Felipe, no sé, si en todo caso, bueno, después a Jorge, Jorge Cordero, pregunta esto, ya en todo caso, si vos me autorizas, o vos lo comentas, quién es la persona encargada, para tener el contacto de Aeva, ¿no? Bueno, si quieren, me pueden contactar, a mi mail, que es ascona.felipe, arroba gmail.com, capaz que es lo más fácil, ahí lo escribo, en el chat, al mail, así me pueden escribir. Perfecto, muy bien, lo podría repetir, por favor. Ahí lo pongo, en el chat, es ascona.felipe, arroba gmail.com. ¿Fiore? Sí. Julia Aguilar, estaba pidiendo la palabra, no sé si todavía, quiere hacer su pregunta. Adelante Julia, si nos está escuchando, por favor. Ahí te escuchamos. ¿San? Sí, sí, sí. Bueno, te presento, yo vivo en Buenos Aires, estoy trabajando, soy sanjuanina, mi familia era bodeguera, pero, bueno, nada, no nos estaríamos dedicando ahora, pero a mí me gusta mucho el tema del vino, y arranqué hace dos años, vivía en Brasil, tengo ciudadanía brasilera, vivía en San Pablo, y estaba tratando de exportar vino para allá, bueno, es muy complicado, pero hay un nicho muy grande para vino de autor, sobre todo, como que el público quiere cosas nuevas, permanentemente, así que hay un público interesante. Por otro lado, estoy trabajando con un bodega de San Juan de Martín Ascona, que seguramente ustedes los conocen con consentido, y nos está yendo muy bien con vino en barriles. y nada, y está funcionando muy bien en Buenos Aires. Eso ahora, que los quería invitar a todos, o bueno, a las próximas reuniones, comentarles cómo trabajamos, porque tengo un sotio acá que tiene una empresa de distribución, así que como que ya tenemos como bastante armado el mercado. que estaba escuchando, que es una necesidad, bueno, el tema de las botellas ahorrarían un montón de material, etcétera, bueno, lo que se venía hablando en la conversación, y bueno, y el pequeño lo toma muy bien al vino en barriles. Ya hay bares específicos con 16 canillas en los cuales estoy trabajando, que es solo, exclusivamente, de vino. Y trabajo con algunas cervecerías que ya hacen take away de vino. Y todo esto como que en pandemia explotó. La gente se hartó de la cerveza un poco. así que bueno, estamos como para para meter el mercado. Y el vino San Juanino está volviendo a tomar fuerza para los aires, así que lo aceptan muchísimo, la gente quiere probar mucho y quiere vinos que no tienen en el supermercado o en los chinos, sobre todo. Así que bueno, estamos en un momento bueno para todo lo que están haciendo. Y bueno, algunas bodegas las conozco los que están acá a otras no. Pero bueno, nada, queda a disposición. Muchas gracias, Julia, por tu comunicación y comentarnos tu experiencia, sobre todo que la, perdón, que la han escuchado todas las personas que están en esto, los emprendedores de estos tan buenos vinos y vamos a seguir trabajando y facilitarles el contacto a ellos para estar en contacto y así poder tener un mayor nexo y mejorar todo el tema de comercialización. ¿Alguna otra inquietud, Julia? Sí, bueno, cuando se pueda viajar conoceré las bodegas. Así que, nada. Bueno, vamos a estar esperando usted y bueno, para que pueda conocer la bodega de todos estos muy buenos emprendedores que están en la provincia de San Juan. Buenísimo, gracias. Chao, chao. Gracias, gracias a tu participación. Bueno, muy bien, ¿alguna otra inquietud por parte de los que han comentado su experiencia? Si no, ya para ir cerrando esta primera charla. Fiore, me gustaría dar una inquietud. Sí, adelante, Marcelo. Yo creo que un poco viendo la cosa en general, es decir, a los vinos de San Juan no nos falta calidad, tenemos muy buena calidad, lo que nos falta es imagen. a San Juan le sigue faltando mejorar su imagen, su proyección a nivel nacional. Seguimos siendo, si bien somos la provincia número dos de producción de uvas y de vinos del país, hay lugares mucho más chicos como la Patagonia o como Cafayate que son mucho más conocidos que nosotros y venden su vino mucho más caro que nosotros y no siempre tienen la calidad que tenemos nosotros. Entonces, yo creo que una materia pendiente tenemos que hacer un esfuerzo que ahí sí todos los organismos sobre todo provinciales tienen que también ajustar un poco y ayudarnos y entre todo ayudarnos a proyectar una imagen diferente de los vinos de San Juan. ahora se ha dado una cuestión que pequeños productores están dando noticias muy buenas y eso la gente lo está tomando como también premios muy importantes han logrado acá en San Juan y a veces que no se han sentido correctamente o como ahora estos últimos premios que se han logrado por el caso de Nueva Estalia de virus cosas muy importantes que creo que nos suman a todo pero a mí me parece que es un momento que tenemos que también poner el foco no solo en poder vender más todos queremos vender ¿no es cierto? porque es el sustento económico lo que hace crecer los proyectos pero yo creo que la industria del vino tiene que poner el foco en afianzar a él Hola Marcelo hola se perdió la conexión bueno bueno esperamos a ver si se perdió hola 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 bueno parece que se ha cortado si si ahí está Marcelo ahí reconoce la conexión bueno no sé no sé a dónde se cortó pero un poco la idea que yo quería transmitir es que es el momento que tenemos que todo lo que está en la industria del vino tratar de afianzar consumidores porque ahí lo decía esta chica de Buenos Aires y yo creo que es una tendencia ha cambiado el paradigma la gente está volviendo al vino está se ha dado cuenta que en el vino hay cosas muy muy buenas y nosotros tenemos que no solo querer solamente vender sino que tenemos que tratar de fidelizar consumidores y creo que a San Juan le sigue faltando imagen porque la imagen contribuye a que nosotros podamos vender los vinos también a precios mejores como por ejemplo pasa también con el caso de Mendoza así que tienen productos de similar calidad a la nuestra y lo venden a precios muchísimo mayores que nosotros entonces nos falta un poco de imagen nos falta glamour nos falta marketing comunicación no sé todo tenemos que seguir haciendo un esfuerzo grande para comunicar mejor lo que hacemos muy bien tomado Marcelo tu inquietud y es una realidad del sector que uno la va observando y es de público de toda la actividad desde ya es decir en su nueva gestión el secretario de agricultura Marcelo Valderramo con inquietudes nuevas también a través de lo que es ministerio de producción y trabajando en conjunto con el ministerio de turismo hay ahora nuevos proyectos que ya vamos a ir implementando para poder avanzar en este tema que es el posicionamiento de San Juan y mejorar nuestra imagen en lo que es el mercado nacional e internacional así es bueno muy bien vamos agregar una cosita a lo que decía Marcelo yo creo que el posicionamiento de San Juan no es principalmente para aumentar el precio yo creo que lo principal o lo más necesario es aumentar las ventas eso es lo que más hace falta con la imagen con el posicionamiento de ahí vendrá el aumento del precio pero lo principal es el aumento de las ventas no lo planteo como un aumento solo de precios sino yo lo que planteo es que a veces tenemos como que tenemos un tope nosotros por ser de San Juan a veces tenemos un tope en el precio de nuestros vinos y me parece que eso no está bien está bien son pautas para poder escuchar y poder ponerlas en una mesa para seguir comunicados y cada uno brindar su punto de vista y cómo se puede avanzar sobre todo teniendo el concepto de el mejor posicionamiento de la actividad que es un poco el objetivo que estamos persiguiendo o sea que el objetivo que estamos llevando a cabo con este comienzo de charlas de charlas de la vitivinicultura para ir planteando todas las realidades que tiene el sector así es que bueno con esto ya vamos dando por finalizada esta primer charla de vinos de autor y artesanales agradeciéndoles a todos su participación y bueno su muy buena predisposición para seguir avanzando con este tema tan importante e invitándolos posteriormente para las semanas entrante con los nuevos temas que vamos a ir charlando con esto bueno un saludo grande para todos y también saludos de este el ministro de producción el licenciado Andrés Díaz Cano que también está muy presente en este tipo de charlas del licenciado Marcelo Valderramo y un agradecimiento también para todo el equipo de trabajo que estamos trabajando en esta actividad muchas gracias a todos y estamos en contacto bueno muchas gracias por la invitación también agradecer a Hugo Carmona que comenzó su gestión está trabajando dándole solución a todos los problemas que le planteamos así que bueno y muchas gracias a los participantes por escucharnos muy bien entonces quedamos de esta forma damos por finalizada la charla del día de hoy muchas gracias a todos gracias